El vino es un ser vivo, evoluciona, del mismo modo en que lo hacemos nosotros, pese a que mantenemos nuestra alma, nuestra identidad. Cuando un vino lleva tu nombre, cuando un vino representa una nueva etapa, tienes que saber que no se puede construir el futuro sin mirar al pasado. Buscar un equilibrio único entre lo diferente y lo personal, entre lo que fuiste y lo que eres. Ese es el camino para superarse, renovarse, para ser inconformista, para crear algo único. Ha sido un largo camino. ¡Suscríbete al canal!